El Partido Popular defiende hoy en el Pleno de la Diputación de Cádiz una proposición en la que insta a la Junta de Andalucía a llevar a cabo diversas acciones en relación con la residencia de mayores situada en San José Artesano. Los populares ya han llevado este asunto hasta el Gobierno de Andalucía, de manera que el parlamentario Jacinto Muñoz preguntó en mayo a la Consejería de Igualdad cuál era la intención de su departamento sobre las necesidades que tiene esta residencia. Desde el PP recuerdan que resulta imprescindible acometer las reformas necesarias para satisfacer necesidades como por ejemplo la falta de aire acondicionado, mejoras en la calefacción, una cuarta planta inhabilitada o la tardanza a veces en más de una hora del agua caliente para que llegue a los baños de esta residencia de mayores.